Este es el nacimiento clown señores, vamos a verlo Niños, 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 niños Ya, acá te lo hago ¿Qué le estás haciendo en la cara amigo Frank? Espérame Esta cara A ver Mimo, mimo dos Si, mimo lo máximo Oye Estoy filmando Oye Miguel Milarro, Dios mío Por navidad Todo loco Ella, ella la me falta Oye Señora, no sé cómo acabará esto Pero lo vemos detrás de un rato, por favor